¿Cuánto de aranda se tiró, se tiró? Hemos llegado ya al pueblo de Burgos y os quiero enseñar una cosa que estaba deseando hacer y es. Me veis, llevo un jersey, por fin he notado la sensación de frío, estoy encantada. Aquí suele hacer bastante más frío y creo que han pasado calor, pero hemos bajado 20 grados de golpe y estoy encantada. Así que ya llevo mi estilismo este de viaje raro con un vestido y el jersey. Mañana con la luz sí que os voy a hacer un tour porque es un pueblo bastante bonito. Nos vamos ahora a cenar al pueblo de al lado y nos vemos ahora. Buenos días, buenas tardes. Yo creo que son las... Ahí están nuestras maletas. Son las no lo sé, no sé, son las dos. Las dos creo que son o la hora y media. Hemos estado esta mañana limpiando porque estamos en la casa del pueblo de mi novio y hemos estado limpiando un poco. Ayer llegamos súper tarde, llegamos a las... yo creo que eran las tres o las cuatro cuando llegamos a casa. Y bueno, os grabé un poquito ahí en el pueblo, pero por la noche no se ve nada. Cementerio del pueblo. Fijaos que me gusta mucho mirar las nubes. El cielo aquí es muy bonito. A veces tienen aquí en esta finca un caballo blanco que no sé muy bien para qué lo tendrán. Lo tendrán para... pues no sé. Supongo que será para algo de tareas del campo, yo que sé. Y... fijaos un águila ahí. Hace tiempo me contaban que estaban poniendo medidas porque había águilas carroñeras de estas que estaban a lo mejor las vacas pariendo y de repente se acercaba un águila y atacaba al... al cachorro, vamos al... no sé cómo se llama. Y me daba una pena cada vez que contaban eso. Entonces no sé muy bien. Creo que habían soltado halcones. No sé si los halcones son los que cazan a las águilas o algo así. Como medida porque... porque había demasiadas y claro, como había demasiadas no había alimento para ellos. Por la tarde subimos, que tiene unas vistas muy bonitas. Ese es el campanario de la... de la iglesia. Ese. La Plaza del Pueblo. El reloj lleva parado desde hace dos años, yo creo. Y aquí es donde hacen las fiestas. La casa de... de... la tía de mi novio. Esa es la casa de ellos. La casa de unos amigos. Por ahí es donde he estado antes. Por aquí se sube al frontón. Este es el ayuntamiento. Ese es el bar que cerraron. Yo digo que me gustaba mucho. Aquí es donde me conecto a internet en verano cuando tengo que subir vídeos. Que tienen como un centro de... que hablen de lunes a viernes de internet. Esa era la casa del cura. Que mi novio siempre me cuenta que él ponía ladrillos cuando era pequeño. Con sus amigos. Por ahí arriba está la panadería. Por lo típico de un pueblo. Por aquí hay más casas. Y así más o menos este es el pueblo. Es este. Que todo el mundo... yo no entiendo mucho de frontones. Pero todo el mundo me dice que... que es el frontón más raro que han visto. A ver qué os parece a vosotros. Este es. Que normalmente el frontón es una pared que no tiene nada detrás de aquí. Está el bar este que os digo y hay casas. Y la verdad es que si se escapa la pelota pues... Por la puerta que será. Y estos son los... Esto es... Ah, es el ayuntamiento. Que me acuerdo que el... Aquí de todos no se ve. Que el verano pasado hicieron... ¿Cómo se llama? Pumba. O sea, Pumba no. ¿Cómo se llama? Zumba. Pumba no. Zumba. Y entonces estaba ahí todo en un pueblo sudando y yo fuera mirando ahí. Dale, dale más fuerte. Y nada, de vez en cuando hacen actividades. Y esto más o menos es como el centro del pueblo. Que tampoco tiene mucho más allá por arriba. Ah, bueno, sí tiene la panadería. Esa que es muy bonita. El verano pasado hice ahí unas cuantas fotos de outfits y quedaron... Es una de las fotos más bonitas que tengo. Y este es uno de los manjares del pueblo. Que a mi hermana cuando viene se le caen las lágrimas. Sí, cuando hay que ser natural. Está súper rica la cebolleta. Muy pequeñita. Que se ve el monte desde aquí arriba. Desde la habitación. Estas son las vistas desde... Bueno, la habitación. Aquí es donde yo suelo dormir, que es como una especie de salón. Que es donde tengo puestas las cosas. En la chimenea, en la maleta. Y vamos a comer ahora. Están haciendo chuletas para ellos. Yo no como carne, no sé si lo he dicho. Pero voy a comer... Vamos a comer a Reza la Cubana con chuletas. Voy a hacer un tour por la casa, aunque está todo un poco cerrado ahora. Para que lo veáis. Bueno, estamos haciendo las camas. He puesto ahora una lavadora de tendido. Soy una maruja. Y bueno, esta es la habitación de Alberto y su hermano de siempre. Los muebles me gustan mucho porque son muy rústicos. Con estos de aquí. y... 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 me gustan mucho. no, 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 no. No, no, no. Mira... El colegas. O sound. O sea, la que vamos. Claro, la colegas que está dentro. Y también... va... Darle comida a las arañas. Y va a echar un vaso y medio. Claro. Estoy un poco más. en la comida pues no sé haceros un recorrido más por el vuelo aquí y lo que os he dicho antes de la iglesia es muy bonita tiene las vistas muy bonitas voy a ver quién hay por aquí esta fuente de aquí antes se podía beber pero yo creo que sigue siendo el mismo agua pero con un cartel que viene fiesta sobre todo que os digo ponen aquí la orquesta y aquí bailamos luego por esta parte de aquí suelen poner pues colchonetas un toro mecánico y eso voy a descargar vídeos del móvil os podría enseñar lo que llevo en la maleta y a ver que esta vez de neceser me he traído este exactamente a ver que me he vuelto a traer otra vez mi neceser de benefit y qué es lo que he traído pues mi crema de esta de cara unas toallitas que tengo de skin 79 para desmaquillar cepillo de dientes corrector de ojeras esta manteca corporal este aceite de pelo un corrector para las manchitas un aceite de limón las cuchillas este maquillaje que es un maquillaje que usé en uno de los últimos vídeos que bueno puse un comentario diciendo que el que bueno que si alguien quiere comentar en un vídeo que lo haga pero que tenga cuidado y que por supuesto yo no voy a tolerar comentarios de mal gusto ni nada de eso porque no es el objetivo tener un canal para para que nadie critique o hagan comentarios mal gusto y bueno me maquillo lo que quiero decir es que me maquillo en el vídeo con este maquillaje que tiene protección 50 que es resistente al agua entonces me gusta mucho porque además de la protección facial de 50 esto también me protege la piel y me unifica para que no se me vean manchitas y todo eso y que cada uno puede hacer lo que quiera si no se quiere maquillar para ir a piscina perfecto yo no voy a criticar a nadie porque no se maquillará para ir a piscina entonces al contrario pues tampoco se debería hacer porque bueno cada uno puede hacer lo que quiera quien quiera que lleve el pelo azul quien quiera que se rape el pelo quien quiera que no lleve pelo lo que sea y bueno traigo aquí el corrector fit me la máscara de pestañas de benefit está de clarins que es resistente al agua como mascarilla de pelo he traído esto que es la mascarilla que trae los tintes de l'oreal me parece un producto muy bueno y bueno pues lo he traído como mascarilla gel de la cara de clarisonic mis pastillas de del sol y todo eso esta sombra de kiko que es de larga duración tónico otro cepillo de dientes y esto es una mascarilla y luego estas son las brochas que me he traído hasta horquillas y en alguna brocha de ojos y estas son las y estas son las brochas que me he traído para maquillarme esta es la de cat bondi que todavía no la he estrenado pero me la he traído y luego aparte tengo este otro neceser que lo he sacado que viene aquí traigo las cosas de para maquillarme que a ver lo voy a abrir lo enseño a ver así me he traído los polvos de de chanel los que son matificantes no estos son los polvos de sol los polvos no estos son los matificantes de chanel que me gusta mucho porque son iluminadores y también matificantes colorete este de l'oreal he traído esta base de ti para que se me maquilla por la noche aunque bueno solamente vamos a estar esta noche pero me eché esta que es muy ligerita y deja la piel muy bonita el delineador de cat bondi que es muy bueno me gusta mucho estas toallitas por si me quiero poner un poco en los brazos y las piernas el benetín por si me quiero poner un poquito en las mejillas para ir a la piscina porque esto con el agua pues no se va el este múltiple de nars que se me ha vuelto a guardar el esto lo lleva en un bolso que es de piel y no está forrado y se me ha llenado como de virutitas de piel bueno este es el múltiple a ver como se llama este se llama el capadoche y a ver lo voy a ver este así marroncito así estos son los champús que me traído aunque aquí hay en casa de champús estos son de kills acondicionadores y champús este iluminador de van digo de benefit esta sombrita de l'oreal que es súper bonita que es un coral muy bonito con destellos este iluminador de ojos que es mister frosty de benefit más toallitas de estas este gloss que es el camaleón me parece de nyx que es de estos que suben un poquito el ph de los labios y los tiñe un poco y ya está ahí es ahí ya todo eso es mi maleta que aquí yo creo que con esta luz vais bien bueno lo primero que tengo que está la verdad es que la crema de luxe que es la que me estoy poniendo ahora como hidratante que me gusta mucho luego un pijamita de tipo camisola de primar me he traído la esta paletita para para maquillarme con las sombras es la paletita de urban decay on the run y es trae polvos de sol colorete iluminador máscara de pestañas que ya os la enseñado en vídeos y eso y en el blog y trae los polvos de sol el colorete iluminador estas sombritas un gloss un lápiz de ojos negro con un color gris negro con la máscara de pestañas y un espejo súper grande que me viene muy bien y estamos aquí luego tiene este neceser que es de rituals traigo las cremas de la playa a ver o sea las cremas del sol quiere decir no de la playa más del sol que me he traído este de bichy que es de 50 que además tiene acelerador del bronceado y es en formato spray este aceite que lo quiero gastar que es de piernas que me lo pondré seguramente o sea que lo uso en las piernas y que me lo pongo encima del protector porque acelera también un poquito él tiene protección 8 y sería un poquito bronceado y este otro aceite que me gusta mucho de Lancaster que broncea que tiene acelerador del bronceado me gusta me parece que es más eficaz en cuanto a eso que el de bichy qué más hay aquí ah bueno esto que me lo pongo mucho cuando salgo de la piscina que es el de hace beneficios y otro aquí me ha metido otro más porque se me estaba gastando y hay este after sun de de rituales para el rostro esto es lo que me he traído este es la toalla que me he traído que es una toalla pareo de rituals que me gusta mucho porque es bastante grande y no pesa el bañador de primark un esmalte de uñas porque me quiero quitar esto y me quiero cambiar las uñas pero me están un poco de pereza luego me he traído para el pelo esta mascarilla que es de la marca divin de viniti con aquí la mascarilla con este champú también que pone que es un champú ultra suave venía esto en la guapa box de julio no lo he probado pero bueno como el formato me gustaba es lo que me he metido luego me he traído esto que es un pantalón largo esto es de la tienda sabón que es una bolsita de jabones para que huela bien la maleta bueno de jabón es como un perfumador que más hay aquí me he traído un blusón para esta noche y una camiseta lupa está el suelo recién limpio así que es un gusto poner la ropa ahí este top de aquí que es de hace bastante tiempo que es de verska es esta camiseta un poco top crop de primark estos vaqueros que son los vaqueros que tengo ya hace un montonazo de tiempo de mango que les he cortado el dobladillo y les he hecho dos cortes ahí y todavía no me los he puesto con los cortes la verdad luego esta camiseta básica que es de zara me parece hace tiempo y este vestido de aquí de esa es mi prima y mi novio que están discutiendo en la cocina y este vestido que es de sisley me parece o de benetton de hace tiempo y que me gusta mucho como queda y es muy cómodo y esta es la parte de atrás de este top que la verdad es que es muy chulo es de no es licra ni nada de eso es tela no sé qué tela será pero vamos que no es licra es muy bonito la verdad es que me gusta mucho ese top tiene bastantes años de verska tiene años tiene años muy bonito este es el jersey de pepsi bueno yo no sé la que está liando alberto con su prima discutiendo en la cocina y este es el jersey de pepsi que me puse anoche cuando llegamos me dio un gustazo poder me poner un jersey porque tenía frío aquí hay como 20 grados menos que en madrid imaginaos se me olvidó enseñaros esto que aquí es donde he metido estas cremas que son de viaje que son de sabón y de maría galán he usado este contorno de ojos que la verdad es que me ha valido solamente para una vez enseguida se ha gastado bueno aquí lo he sacado todo y a ver esto es de un neceser de viaje que ha sacado maría galán ahora que pues eso que tienen tallas de viaje pero de viaje que está muy bien porque son de 20 mililitros está muy bien esta es una crema nutritiva que me encanta que la usé en tarro y esta me gusta mucho crema de día esta es una mascarilla hidratante que anoche me la puse como crema de noche me la dejé es una mascarilla hidratante que también se puede poner en los ojos luego este es el contorno de ojos que he usado de sabón que me ha dado solamente por una vez pero me ha gustado olía muy bien y si me ha gustado luego esta es una cremita también facial esta es una mascarilla de sabón también que es del mar muerto que me la he traído por si bueno para nada porque era mini talla me emocioné y lo metí pero no me voy a poner mascarilla aquí y esto es una loción que es como una especie de loción de seda que es que yo creo que es como una especie de serum yo lo estoy usando como si fuese un serum también de maría galán esto que es un serum facial también esto yo creo que da para uno o dos veces no da para mucho más uno con cinco mililitros que es muy poco siempre la verdad es que este necesario lo tengo preparado desde mi viaje a Londres y esta es una especie de crema un chute para la piel de Chanel que me lo pongo por las noches y esta es la crema de manos de sabón que es la que he usado esta noche que me ha encantado que huele es la crema de sabón de esta noche ay que me ha dado tos que la he usado esta noche y olía como a canela o yo que sé a ver de que es que no he leído de que es basada en Mentor en Mentol y Canfor este pantalón que es muy cómodo para y muy cómodo que es de Lefties me parece de hace uno o dos años y este mono que es de blanco que lo llevaba el otro día en el evento de sabón que es muy bonito es tipo así un poquito pantalón jarem y y es enterizo sienta muy bien la verdad es muy bonito me he traído estos zapatos que son de Verska de hace bastantes años que son como unas sandalias romanas me las pongo mucho estas y son muy cómodas la verdad es que son un número un poquito más grande que mi pie pero las debí comprar en rebajas no había 40 me compré un 41 pero voy muy a gusto con ellas estas son las de MBT que ya os las he enseñado muchas veces que si voy por el camino que os he enseñado antes me las pondré para caminar por ahí y este es un protector de Isdin que lo he traído también de 50 porque mi novio hace deporte por si se va con la bici o lo que sea es como spray de este súper potente para que se lo lleve y no se queme y luego esto que lo suelo echar casi siempre por si algo por si algún zapato hace rozadura en esa bolsa de ahí bueno me traje estos zapatos puestos esas cuñas ayer esa es la mochila de mi novio mi bolso y en esa bolsa de ahí llevo el portátil llevo la cámara y llevo los cargadores sí yo creo que ya no llevo nada más he traído dos bolsos ese de ahí que es muy grande que la verdad es que como salía con prisa y es el último que usé pues me lo llevé y luego ese otro de ahí que es el de mango que es el de flecos este de mango que me gusta mucho nos vamos a la piscina son las 6 y 14 y al final nos vamos a la piscina pero está el día muy negro han caído unas gotas además la de té pero bueno vamos caminando porque hay como un kilómetro o así y medio y así hacemos algo porque no vamos a ir a ningún sitio más de las calderas y a los alrededores que hay cosas muy chulas y bueno nos damos un paseo y esta noche iremos a cenar a algún sitio estos de camuflaje total para que no me salgan manchas he puesto el pantalón este con mis zapatillas de mbt y un gorro para manchas aunque llevo protección 50 y todo eso ya me he quemado esta mañana un poco los brazos y nada aquí vamos lo que no me de tiempo a enseñaros ahora si os gusta este blog y todo eso os lo enseñaré cuando vuelva en unas semanas y nada esta es la vida de un pueblo esto es la vida de un pueblo qué es eso cúmica